Para bailar la bomba Para bailar la bomba Para bailar la bomba Para bailar la bomba Ay te pido, te pido Ay te pido, te pido De compasión Que se acabe la bomba Que se acabe la bomba Y me encontro son Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Guadalajara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!